Hola chicos, ¿qué tal están? Mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria y aquí hablaré de diversos temas relacionados a los libros. Ustedes me han escrito muchísimas veces para que haga este video del bloqueo lector. Y es que yo como lectora me siento muy identificada con este tema. Este año he leído aproximadamente de 10 a 15 libros. Primero porque trabajo y casi no tengo tiempo para leer como antes. Segundo porque cada vez que llego del trabajo estoy cansada y pienso en todo menos leer. Incluso lo que estoy haciendo ahora es que cuando llego del trabajo veo mi serie de OC, la cual estoy amando, o sea de verdad está muy muy buena. Debería hacer una recomendación de series muy pronto, pero vamos al gano. Y tercero, me da mucho sueño cuando trato de leer. Así que lo que quiero hacer es leer libros muy muy ligeros para continuar mi hábito de lectura como era usual. Así que les voy a recomendar cinco libros que yo leí y que la verdad es que están muy ligeros y bien buenos. El primer libro que yo les voy a recomendar lo leí a principios de año. Incluso lo mostré en mi book haul de la feria del libro y es este. Un monstruo viene a verme de Patrick Nes. Este libro es muy interesante la verdad. Un monstruo viene a verme es la historia de un niño que se siente muy abrumado porque su mamá tiene cáncer. Entonces todas las noches viene un monstruo que tiene forma de un árbol y le cuenta una historia. Y este libro tiene algo tan dulce que me dejó totalmente enganchado. Y lo interesante de este es que tiene capítulos cortos y solamente 210 páginas. Súper súper ligero. La historia es adorable totalmente. Es The Summer I Turn Pretty de Jenny Ha. Esa historia trata de Beli, una jovencita de 15 años que cada verano se va con su madre y con la amiga de su madre a una casita en la playa. Y la amiga de su madre tiene dos hijos. Entonces ella siempre ha estado enamorada de uno de los hijos. Y es una historia como que tan bonita. Pasa en la playa. Que usted te le transportas a un paraíso. Creo que este es uno de los libros que de verdad me hizo sentir muy relajada y creo que les puede ayudar a salir de un bloqueo lector. Otro libro que les recomiendo para salir de ese bloqueo tan molestoso es este que es súper súper cortito. El niño con el pijama de rayas de John Boyne. Esta es una historia un poco triste porque es de un niño de 8 años que vive en la Alemania nazi. Entonces él es alemán y no tiene conocimiento alguno de qué son los judíos ni los nazis. Él vive como quien dice en una burbuja y no se percata de lo que realmente pasa alrededor de él. Y también es súper corto. Tiene 217 páginas. El cuarto libro que les recomiendo es este que también adoro con toda mi alma. Y es La Probabilidad de Estadística del Amor a Primera Vista de Jennifer E. Smith. Este libro como pueden ver por acá lo leí y lo amé porque tiene muchos post-it y es narrado desde la perspectiva de la protagonista que se llama Hadley. Una adolescente que se va a Inglaterra porque su padre se va a casar y pierde el avión por 5 minutos. Entonces ella se siente muy desesperada por ese suceso. Y allí conoce a un chico inglés y ellos se van conociendo y van platicando. Y la historia es básicamente en un día pero ese día es tan tan lindo. Ya pueden saber que por eso es muy corta y amena. Y deben leerlo porque es de esos libros que te derriten el corazón de tan adorables que son. Y el último pero no menos importante es un libro que realmente adoro y que leí muy rápido a pesar de que leo como una tortuguita porque la verdad es que si yo les digo a ustedes, o sea, leo muy lento. Pero este, lo leí bastante rapidito. Es La Selección de Kiera Cass. De él se tiene unas diseñas aquí en el canal. Trata de una chica llamada Marika Singer. Es una adolescente. Ella ve esa sociedad futurística. Hacen, como quien dice, un reality show para elegir a la princesa de New Asia porque ella está el príncipe Maxon, un jovencito que desea casarse. Entonces, esta chica se postula a el concurso de belleza slash reality show. Pero en realidad no quiere participar, sino que tiene algo escondidito y por eso es que entra al concurso. Y ya, no les quiero decir más nada porque la historia es muy interesante. Incluso inicié este canal por este libro y deben leerlo. Y hasta aquí ha sido el video de 5 recomendaciones de libros para salir del bloqueo lector. Recuerden que yo no soy ningún tipo de experta. Son solamente libros que yo leí bastante rápido y que creo que a ustedes les puede ayudar de un modo u otro. Me gustaría que ustedes me digan en los comentarios cuál libro a ustedes los ha sacado de un bloqueo lector. En la actualidad tengo un bloqueo grandísimo, de verdad. Suerte que encontré un libro que me está llenando mucho y que se llama Love a Gelato o Amor y Gelato de llena el Evans Walsh. Y me está encantando la historia. Es bastante ligera, tiene capítulos cortos. Y bueno, pasa en Italia. Y ya, con eso ustedes pueden saber que tiene que ser muy, muy linda. Y sí chicos, hasta aquí es este video. Recuerden que tengo algunas redes sociales que son mi Twitter, mi Facebook, mi Instagram y mi blog. Y chicos, también les invito a ir al encuentro con la escritora venezolana, Darles Stephanie, el próximo domingo 10 de septiembre a las 2 de la tarde en la Plaza San Bill, que está ubicado en Santo Domingo. Estará firmando libros, platicando y tomándose fotos. Así que espero que vayan. Yo también estaré allá. Y este evento es realizado por librería dominicana. Así que no se lo pueden perder. Y muchísimas gracias por ver este video. Chicos, si quieren un sorteo en el canal, díganme en los comentarios cuál libro les interesaría ganarse. Porque nadie sabe si llevo un sorteo. Entonces quiero saber los libros que más o menos ustedes quieren. Y sí chicos, muchísimas gracias por ver este video. Recuerden que si les gustó, pueden darle me gusta, suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos lectores. Así que muchísimas, muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima. Bye!